¿Sabías que? Los Teletubbies vuelven luego de 4 años sin salir en cámaras. Netflix ha sacado un clásico del programa infantil de los años 90 y estrenó un trailer de su nueva temporada, con ciertos ajustes que buscan adaptarse al mercado actual. Su estreno será el 14 de noviembre y contará con 26 episodios de 12 minutos.